Estul, representando brutal, rapeando brutal En la acera creamos nuestra escuela, rap de espuela, pincho y sangras Luego vienen represalias, anda like Snoopy Quiere rapear y es un groupie como un rookie Que acaba de empezar y busca el look y pilla el toque Mi enfoque es machacarte, madafaka No me intimida disfrazado de rata Encaro o descaro, no me preocupo cuando suena raro Si me preocupo, si suena disparo, like Amaru Shakur, amor para mí, a los demás a tomar por así mejor Para todos, nado en lodo, aún así me sumerjo Emerjo del complejo más siniestro Restos de cientos, policías muertos Yo decido y aniquilo como Manson Al son del bonk en mi mansión Suelta el dedo y grita puercos Estás perdido niño, no entiendes el motivo Que la movida solo consiste en sentimiento Así funciona el viento, yo no invento, lo mantengo Fuera de tu alcance, niño fraude, vas en balde Soy de Marte, solo apunto al norte aparte La búsqueda con brúsqueda no es arte Busca el camino antes de lanzarte Estoy en guantes, me persiguen Pensamientos malviven en declive Sueña y vive, suena y muere libre Abre tu puerta, así el lazo fácil Si soy ágil, frágil, senil Rimas científicas parten carótidas Medio psycho, bebiendo aguarras en las cloacas Kill policías, todos los que puedas Contemplaba el cadáver en las ruedas Escupo gas y te envenenas Es sencillo, rap de cálite sin estribillo Propio brillo, chico blanco estilo de oro Camino solo, me rollo imploro La diferencia es que a mí, me da igual sonar en loro Sale de Cora, disfruto ahora y no pienso nada De real shit camarada, brutal squad en tu zona No es plácido, es cupirácido Así ha nacido, depresivo Percibo un futuro extraño Si lo pienso, no te engaño Soy rebaño No es plácido, no te engaño Gracias.